Colorado En el pasado Tengo un recuerdo Y del recuerdo Están mis tristezas En el pasado Tengo un recuerdo Y del recuerdo Nace esta canción ¡Vamos! Colorado Colorado amigo Cuando yo la miro Por la calle Tarde a atravesar Yo la saludo Ella se agacha No me contesta Colorado amigo No sé qué ha pensado Pensará Pues el recuerdo Que la invadirá En el pasado Tengo un recuerdo Y del recuerdo Están mis tristezas En el pasado Tengo un recuerdo Y del recuerdo Nace esta canción